Música Amigos, vamos a este segundo bloque de Punto Final con Carlos Moreno. Señor Secretario, estamos hablando de la conflictividad. Efectivamente, tú puedes tener una ley, puedes tener una visión de Estado o de gobierno para dar un ordenamiento a las cosas que además venían de tal manera superadas que inclusive cuando sacas la ley se te queda chica o te queda corta en muchos puntos. Y esto sigue provocando conflictos. ¿Por qué? Porque la ley no cambia las visiones de los entes que están participando en forma directa. Puede ordenar, pero a lo mejor en el ordenamiento lo más importante es el convencimiento. No puede convencer. Claro. O no puede romper el núcleo de intereses que hay alrededor. O las visiones absurdas de que a mí solamente me resuelven las cosas siempre y cuando proteste. Mira, yo creo que partiría de esa reflexión tan interesante e importante que haces. La ley no cambia las cosas por sí misma. No puedes tú ya aprobar una ley y decir que ya está aprobada y que te cambio la realidad. La ley no cambia la realidad. Simplemente pone nuevas reglas del juego que obligan, como dices, a ordenar o en todo caso a orientar conductas. Y es la conducta, las nuevas formas de comportarse, lo que cambian las realidades. Claro. Ese es el punto. Ahora, en consecuencia, lo importante es la aplicación de la ley y la eficacia de la ley. Porque tampoco ninguna ley es perfecta. Y ojo, no sabemos cuál es la deficiencia de la ley si no la aplicamos. Claro. Entonces, ahí ese viene el reto. Pero tampoco tiene mucho sentido que existe una ley si no la vas a aplicar. Entonces, en ese orden de ideas, a mí me parece que cuando hay un cambio en una ley de transporte, que cuando yo llego a la secretaría ya me corresponde aplicar, incluso me toca publicar el reglamento de la ley. ¿Qué tenía fundamentalmente esta ley? ¿Cuál era el cambio sustancial que existía? Una, creo lo que yo te decía, la visión. O sea, las concesiones no son un programa social, no son un paquete de láminas o pollos que puedas hacer una solicitud como persona. Son instrumentos que tiene el Estado para la movilidad humana. Es decir, nosotros observamos dónde hay la necesidad de movilidad y el gobierno tiene la posibilidad de encargarle a un tercero, que eso es una concesión, que preste ese servicio. Pero no puede haber una... Perdón, nada más cierro. Pero tenemos que cambiar eso de que había una serie de demandas. Dame concesiones para que yo sé a quién y para qué, ¿no? Aquí había otro problema. Los transportes tradicionales no llegaban al avance o a los lugares de nuevos asentamientos. Hay otra cosa ahí fundamental. Mucho hablamos de los mototaxis, que son un problema, y luego dicen que son... Otros dicen que son una plaga. Y otros son una solución para los problemas que se están viviendo, porque no llegan los camiones. Gran parte, y eso es lo que yo platicaba con ellos, a ver, señores. Oye, es que ya hay mototaxistas y todo eso. A ver, que... Vamos a decir una cosa, que alrededor de los mototaxis hay muchas perversiones, sí. Que hay una enorme conflictividad también. Que hay otras cosas que no necesariamente son transporte, igual. Pero, ojo, hay un espacio que no cubre el transporte del urbano o del taxi. Que con mi actitud de no llego para allá. O con mi actitud de alto costo de tarifa para llegar hasta donde estoy. Y también hay que decirlo, con un crecimiento desordenado en materia urbana, que no tiene una planeación para establecer las vialidades y la movilidad. Bueno, pues, la verdad es que el mototaxi... Nosotros cuando hacemos los estudios, observamos que la gente sí los usa. Y la gente los reclama. Y es su negocio. Bueno, pero también hay otra cosa. También hay que revisar los hábitos que hemos tenido. Nos hemos vuelto absolutamente sedentarios. Absolutamente queremos que esté en nuestra casa el transporte y no movernos nada. Yo platicaba en una ocasión, me dijo alguien, oiga, secretario, por dos cuadras me cobró cinco pesos. ¿No? Usted se le va a decir, usted... Y me quedé pensando desde dos cuadras, tomar un mototaxi, a ver. Nosotros, ¿cuánto caminábamos a la parada del camión? ¿No? O a veces íbamos a la escuela o al trabajo, al centro caminando. Digamos, estamos a 10, 15 minutos al centro, me voy caminando. Y no hacemos eso. O sea, también los hábitos propios de la ciudadanía, del ciudad común, también te genera un cambio de formas de vivir, de convivir. Y ahora el transporte público. Y ahora, ante esa realidad, también vale la pena decirlo, tenemos que establecer un ordenamiento y ver... La ley tiene esta cuestión. Cada modalidad de transporte tiene un fin. Es decir, el mototaxi tiene que coberturar colonias populares de difícil acceso y con un polígono. Eso ya te lo va determinando. No debe ser anárquico, no debe ser hacia donde quieras y ese es un tema. El taxi local debe de cubrir una ventaja que tiene que es, pues, el transporte privado. Prácticamente es un par particular, perdón, este... Un viaje privado, un viaje particular en ese sentido. Y a mí el que más me agrada, el que yo creo que las ciudades que se desarrollan le apuestan, es el transporte colectivo, el urbano. Ese es... Si apostáramos más por ese transporte, tendríamos una ciudad más funcional. El problema que tenemos... Mira, hay 911 unidades y lo platicábamos. 911 unidades en la zona de Oaxaca. De esas, 600 estaban fuera del modelo cuando llegamos. Entonces tenías una situación, no quitabas los 600 y te dedicabas 300 con que eras el servicio. Entonces tienes que hacer un proceso inmediatamente. Y además tienes un desorden de desarrollo urbano que no te permite una movilidad adecuada con camiones. Oaxaca ya, el municipio de Oaxaca no puede crecer bajo ninguna circunstancia. Si el municipio, la ciudad de Oaxaca como tal... Pero sigue creciendo. No, bueno, no, no, no crece. O sea, crece la zona conurbada, que es Jojo, que es San Antonio, que es San Sebastián, Tutla, que es Santa Lucía. Pero el municipio de Oaxaca como tal ya no tiene para dónde crecer. Están invadiendo todos los montes. Bueno, está absolutamente saturada. Y cuando digo no tiene para dónde crecer, me refiero a que no tienes posibilidad o territorio o reserva territorial para hacer una serie de vialidades, de desarrollo, de infraestructuras. Entonces tú tienes un problema de desarrollo urbano. Tienes un problema de visión política para el transporte. Y tienes un problema de aglutinamiento. De conurbación. Con una situación todavía mucho más compleja. Que en esta conurbación no puedes resolver los problemas de la ciudad de Oaxaca si no tienes una visión metropolitana o de conurbación. Eso es una realidad. Pero también tienes un grave problema. De todos estos 14 municipios que son conurbados, por ejemplo, te encuentras muchos que son producto de sistemas normativos internos y además tienen una cultura diferente, una visión distinta, que se resuelven temas en la asamblea. Y por otro lado tienes algunos que son principalmente conurbados, que están ahí las altas concentraciones, que son municipios dormitorios y que tienen una alta densidad poblacional y poco territorio para generar infraestructura. Entonces esa dificultad te obliga a estar revisando y a ir poniendo los polígonos de los mototaxis, las rutas del transporte público. Es querer acomodar una movilidad de 800 mil personas que tienes en la zona conurbada en un espacio tan pequeño. Es un reto muy complejo. Y a ver, la participación del usuario es mínima porque no hay organización. No hay una organización. La verdad es que, y hay que decirlo con toda claridad, cuando hablas de tarifa del transporte público, los que se sientan contigo son representantes universitarios que a veces no son necesariamente estudiantes. Y dices, bueno, ¿y la organización vecinal dónde está? Tenemos algunos casos, por ejemplo, cuando la población se organiza, como es el caso de Yahuiche, no querían dejar entrar a los urbanos los taxis por las tarifas que están. Y cuando ellos se organizan, cuando ellos hacen una exigencia y cuando ellos les dicen a los taxistas, no voy a usar tu servicio y te voy a correr de aquí, es lo que quiero es un urbano. Entonces, nos le dan fortaleza a la autoridad que permite la apertura de la ruta. Y bueno, ya después negocia con el taxi. ¿Cuál es el resultado? Bueno, que hoy hay mejores condiciones de comunicación allá. Entonces, ¿a qué vamos, Sócrates? Que una cosa es la conflictividad. Bueno, fuera, y con esto vamos a ver. Bueno, fuera, sin embargo, a pesar de esta problemática de desarrollo urbano, confinamiento, hacinación, densidad poblacional, dispersión en todo el Estado y densidad poblacional en otras zonas con poco territorio. U otras, cada agencia tiene un número lejano y entonces necesitas darle movilidad. Ahí lo resuelves más. Entonces, ahí dices, bueno, ¿qué tipo de unidades necesitas? Bueno, mixta, pasaje y carga, porque vienen a comerciar al centro. Bueno, fuera, sin embargo, que esos fueran los problemas del transporte. Porque tendrías una manera de estar trabajando todos los problemas del transporte es disputa de territorios, disputa de clientelismo entre las organizaciones de transporte, ofrecimientos a veces no necesariamente certeros sobre concesiones, venta anticipada de concesiones, compromesas y después ir a presionar a la autoridad para que se las otorgue. Y bueno, grupos de choque al interior, disputas y compromisos o visiones del orden político. Entonces, fíjate, si tenemos un problema en lo técnico y ahora le sumas lo político, no es obra de la casualidad que el transporte tenga esta situación tan problemática. Ahora, ¿qué hicimos al respecto con la ley? Número uno, lo primero que teníamos que hacer, y me parece que es fundamental que eso haga, si queremos hacer transitar la ley para que vayamos resolviendo los problemas a la luz de la propia ley, lo primero que tenías que hacer es que la autoridad respetara la ley. Y en ese sentido se ha hecho un trabajo, a mí me parece importante, de demostrar que se puede actuar conforme a la ley, que en un momento dado se tiene que respetar la ley, empezando por la propia autoridad, y que podemos generar una serie de instrumentos, una serie de andamiaje jurídico en manuales, con manuales, con reglamentos, con procedimientos claros, con establecimiento de distintas normas para ir transitando en esta aplicación de la ley. Y hemos tenido resultados importantes hasta este momento. Carlos, esto nos indica que dejaste de ser un funcionario político para convertirte en un funcionario técnico-político para resolver problemas. Pues sí, tienes que hacerlo. Bueno, muy bien, vamos a un corte y vamos a regresar sobre este modelo. Gracias.